Es hora de estrenar look nuevo y también juego nuevo. En este caso, Trains de Hisashi Hayashi. Esta es la edición en inglés de Trains publicada por Alderac Entertainment Group como parte de su serie de juegos de Big in Japan. Y por cierto, este me lo gané en el torneo regional de Catán. Es hora de abrirlo y ver qué es lo que hay dentro de este juego. Trains con un acabado mate muy bonito. Es un juego de 2 a 4 personas, más o menos 45 minutos, de 12 o más años. Vamos a ver qué es lo que hay adentro. Lo primero que encontramos es el manual. No son demasiadas páginas. Y un mapa. Que de hecho imaginaba más grande. De los dos ciudades, Osaka Y Tokio. Aquí tenemos un insect bastante agradable con espuma. Estas deben ser las piezas de los jugadores. En cuatro diferentes colores. Algún tipo de estructura tal vez. Blanco. Todo de madera. Y varias cartas. He escuchado varias cosas de este juego, pero en realidad no sé mucho. Creo que es como alguna especie de Deck Builder. Y aquí tenemos como los diferentes tipos de cartas que podemos comprar tal vez. Bueno, esta no. Esta carta no puede ser comprada. Waste. Apartamentos. O departamentos. Torre, 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 rascacielos, más cartas. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Este es el juego. Con bastantes, bastantes cartas. Vamos a darle una leída al manual para ver de qué trata este juego. Y cómo funcionan todos estos componentes. Trains es un Deck Builder tradicional. Los jugadores comenzarán con 10 cartas. Ese será su mazo inicial. Al principio del juego, se tendrán que tomar cartas que van en todos los juegos, como la torre, el tren expreso. Y además se escogerán cartas al azar, por medio de estas cartas, Randomizer. De entre todo este montón de cartas. Eso asegurará que cada juego sea diferente. Cada experiencia de juego completamente diferente. Con cartas diferentes y objetivos entonces diferentes. Al principio del juego los jugadores elegirán cuál será la casilla donde van a comenzar. Y entonces en su turno los jugadores podrán hacer dos acciones. Jugar cartas y comprar cartas. Las cartas tienen un valor del lado izquierdo, que es cuánto dinero está otorgando esta carta. Si yo juego entonces un tren normal, me está dando una moneda. Estas monedas me van a servir para comprar cartas nuevas. El costo de las cartas nuevas viene indicado por el número de la derecha. Y así yo voy a ir haciendo mi turno. Juego cartas y puedo ir comprando cartas. Tantas como yo quiera. Algunas de las cartas que jueguen los jugadores les otorgarán desperdicios. Estas cartas de desperdicio no sirven para nada. Solo te están generando basura en tu mazo. Pero en tu turno tú puedes simplemente pasar para descartar todas tus cartas de desperdicio. Claro, te va a tomar un turno a cerro. Algunas cartas te permiten colocar nuevos rieles. Esto en algunos terrenos es gratis, pero otros, como por ejemplo atravesar riel, te va a costar más puntos. Y hay que recordar que los puntos son obtenidos por estas cartas. El juego termina cuando un jugador haya terminado todas sus piezas de rieles. Si se acabaron cuatro mazos o si se colocaron ya todas las estaciones. En ese momento se contarán los puntos de victoria. Que tenga más puntos de victoria gana el juego. El juego se ve bastante sencillo, como un deck builder tradicional. Hay algunas cosas que no me quedan claras. Habrá que jugarlo para ver cómo interactúan todos estos componentes. Pero se ve bastante interesante, me parece muy interesante este juego. Ya lo probaremos y veremos qué tal es Trains. Déjanos un comentario diciéndonos tu opinión sobre este juego. No olvides suscribirte para obtener más videos como este. Y recuerda que puedes seguirnos también en las redes sociales. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!